Nosotros tenemos para esta nueva gestión, que en realidad es la continuación, ya llevamos un año y pico en conjunto con Carlos Yenisoto, compartiendo la presidencia y yo la vicepresidencia, y la idea es trabajar en base a dos lineamientos estratégicos, uno de ellos creo que es sumamente importante, como es el trabajo interinstitucional. Nosotros necesitamos, para abordar nuestros problemas, necesitamos este abordaje a través de una interinstitucional, junto con Mesa de Enlaces, junto con el Consejo Agroindustrial, junto con la Fundación Barbechando, con las demás entidades, junto con nuestras cooperativas y federaciones, de manera tal de que podamos buscar los consensos y los acuerdos que necesitamos. En los temas prioritarios del campo, que se han hablado en la Mesa del DAS y que usted ha estado presente, ¿cuál es el primero que debería resolverse? Bueno, son varios, pero creo que en orden de prioridades nosotros estamos insistiendo básicamente en tres. Uno es la inflación, el otro es la inseguridad, y el finalmente es la alta carga fiscal que tenemos, para lo cual proponemos una reforma tributaria integral, y poder entonces de esta manera poder abordar estos tres temas que son claves. Dentro de la parte fiscal, dentro de lo que es inflación, podríamos hablar de brecha cambiaria, podemos hablar de atraso de la moneda, pero creo que todo esto está englobado con el problema de la inflación. Elvio, usted viene de un trabajo de hace mucho tiempo en el INTA, y además, obviamente, un trabajo que lo ha llevado a ser presidente hoy, después de un camino recorrido, ¿hay algo en eso que se puede implementar hoy en su presidencia? Mira, he recibido muchos saludos justamente del presidente del INTA y de muchos amigos que han quedado después de 10 años representando con Inagro el Consejo Directivo del INTA. Y justamente el INTA das con un tema que es sumamente importante para el segundo alineamiento estratégico que nosotros tenemos, que es el trabajo en prospectiva, en trabajo a futuro, el trabajo por los problemas trascendentes que todos tenemos. Y justamente la innovación tecnológica, son de los cuales el INTA es hoy por hoy uno de los, junto con todos, ciencia y tecnología, el otro día estuvimos reunidos también con la gente del CONICET, y en esto estamos, un trabajo interinstitucional, junto con todo el mundo académico y de ciencia y tecnología, y por qué no, con todas las entidades para poder llevar entonces estas políticas de acuerdo que necesitamos. Nuestro sector y el país en su conjunto. Bueno, mira, en este aspecto nosotros lo hemos dicho desde una de las primeras implementaciones, cuando apareció el dólar soja. Nosotros decimos en este aspecto que seguramente que esto a algunos productores les puede servir y en buena hora que les sirva y que les puede ayudar en la situación que padecen, en buena hora que lo hagan, pero que esto no son las soluciones definitivas. Nosotros lo que necesitamos son soluciones definitivas que encaucen con políticas de Estado y acuerdos que trasciendan en los tiempos y que trasciendan las políticas y los gobiernos. Por ejemplo, como podemos decir, ley de biocombustibles, como podríamos hablar, ley de infraestructura rural, de manera tal que podamos tener las mejoras que todo el mundo necesita, y por ahí los incentivos económicos que venimos diciendo, y que muchos de ellos no son cosas muy difíciles. Actualizar el mínimo no imponible en las contribuciones patronales significaría que facilita a los empleadores poder tomar más trabajadores. ¿Cuál es ahora el pedido más importante con el que llegan ustedes al gobierno? Si es en términos generales lo que acabamos de hablar, que es la previsibilidad y la confianza como para poder hacer las inversiones necesarias. La urgencia hoy, evidentemente, es la sequía. Este flagelo que hemos tenido y que realmente nos va a afectar en forma muy importante, es lo que nosotros planteamos al gobierno, a ver cómo nos vamos a preparar para afrontarla, porque no vamos a tener los ingresos de divisas que el gobierno nos imagina, porque no vamos a tener las cosechas que tengamos. Esto es una preocupación que tienen todos los pueblos del interior, porque los pueblos del interior se aprecia que cuando hay producción y hay rinde, hay trabajo en el pueblo. Trabaja el albañil, trabaja el taller mecánico, entonces esto lo vamos a sufrir muchos en los pueblos del interior. ¿Cómo entidad, aparte, tuvieron algún acercamiento con alguien del gobierno, con Massa, por ejemplo, para tratar el tema de retenciones? Hemos tenido contacto con Massa por este tema. En muchas oportunidades le hemos planteado cuáles son nuestras inquietudes, nos ha escuchado y ha atendido y está buscando lo que nosotros le decíamos, que en alguna medida convence al pequeño productor que no se vio beneficiado por el dólar soja, que puede de alguna manera ser una compensación. Hoy vemos que la resolución salió, tenemos que esperar la implementación y que el beneficio realmente llegue al productor. Muchas veces no bastan solamente las intenciones, sino que también que estas intenciones lleguen al productor. Hoy por hoy con el tema de la seca, creo que en estos aspectos algo que tenemos que solucionar es el ya, que es la situación financiera que van a quedar los productores, la falta de trabajo, y tenemos que solucionar cosas de futuro como son seguramente trabajar en un seguro multirriesgo, que sea lo que más ayude, realmente solucione el problema de las inclemencias climáticas. Más allá de la coyuntura, ustedes asumen una entidad que todos sabemos que es cooperativismo y que se trabaja en el conjunto. Si pudiera imaginar, cuando usted en algún momento pensó llegar a ser presidente de Coninagro, ¿cuál es el tema que le gustaría imponer y que se pueda desarrollar dentro del cooperativismo y a nivel nacional? Mirá, muy buena tu pregunta, porque esto es una de las cosas que... Yo mamé al cooperativismo desde chico cuando iba acompañado a mi padre a retirar semillas de la cooperativa. Ya en esa época él mismo decía el hecho que trabaje en la cooperativa me asegura una calidad y un insumo con un precio. Me habrán escuchado decir nosotros somos productores distintos, ni mejores ni peores, somos distintos. ¿Por qué? Porque nos asociamos para buscar soluciones a nuestros problemas. Y el cooperativismo en ese sentido ha sido una muestra de reservorio de principios y valores y ha sido una muestra. Hoy lo que tuvimos acá, justamente en una asamblea, es lo que hacen las cooperativas todos los años. Rinden cuentas. Todos los asociados pueden venir y escucharnos si ganamos plata, si no ganamos plata, qué hicimos, qué es lo que no hicimos, qué dejamos de hacer. Incluso tienen también una cosa maravillosa, que si no les gusta cómo las gestionamos nuestras cooperativas o federaciones o confederaciones, pueden presentar su propia lista y pueden acceder ellos a hacer la gestión de esa cooperativa. Así que uno de los anhelos que me quedan, como vos muy bien decís, es trabajar junto al INAES, y esto lo he charlado muchísimo con mis pares en el INAES, trabajar junto con el INAES, con las direcciones provinciales de cooperativismo, en difundir el cooperativismo. Una, creemos que esto en nuestro país es muy importante, pero no debemos dejar la ley. Vos sabés que la ley de educación nacional especifica la obligatoriedad de capacitar en cooperativismo en las escuelas medias, y sin embargo hoy no todas las provincias lo tienen implementado. Bueno, esto es, si vos me preguntás, este es el anhelo que yo quiero. Elvio, en la misma línea de la pregunta del colega, ¿Cuál es la realidad del cooperativismo a nivel del interior del país? Sobre todo desde el punto de vista financiero, en las situaciones que se dan en Santa Fe, en Córdoba además. Mirá, a ver, el cooperativismo tiene una significancia muy importante, es parte del 10% de la producción, y en las economías del interior, muchas veces estamos empezando a promover el cálculo del balance social, lo que significa una cooperativa dentro de un pueblo. La cooperativa de mi pueblo, de Rauch, somos 11.000 habitantes, significa que el derrame que hace la cooperativa en la sociedad significa tres presupuestos municipales. Por lo cual de esa manera te das cuenta que es uno de los principales dadores de trabajo y formadores de riqueza que realmente tenemos en los pueblos del interior. Y esto se transmite mucho en los pueblos. Las escuelas cuando tienen una necesidad acuden muchas veces a que la cooperativa lo ayude. Y nosotros como política hemos implementado, y acá esta estrella que es cooperativista de siempre, que no me va a dejar mentir, nosotros hemos implementado que cada ayuda que hagamos desde la cooperativa tiene que traer por detrás un hecho educativo. Y vos sabés que una de las escuelas nos pidió una fotocopiadora, y sabés lo que están haciendo, la están trabajando la fotocopiadora con toda la operatoria del cooperativismo. Eso es cooperativismo en práctica.